En particular se trata del sector automotriz y de la siderurgia, y en un poco en menor medida el tema de la industria química. Generalmente se entiende que esta industria es muy buena, es muy dinámica, porque tiene muchos eslabonamientos hacia atrás, es decir, subcontratan muchas pymes industriales, y además generan también conocimiento y avances tecnológicos. Por eso es que se toma como una buena noticia. Argentina históricamente, y además por su estructura productiva, tiene déficit en términos de bienes industriales, es decir, importa más bienes industriales de lo que exporta. Esto se debe a su estructura productiva en donde Argentina es mucho más competitiva en el campo que en la industria, y entonces en definitiva hay que importar muchos bienes de capital e insumos. Esa brecha se está achicando, de hecho a medida que Argentina puede exportar más bienes industriales, la brecha se va achicando, falta tiempo, pero bueno, es una tendencia larga, y hay que seguir trabajando para ir cerrando esa brecha. Tampoco hay que ser muy, digamos, tremendista respecto de la brecha, en definitiva el importar bienes industriales también es positivo, porque se importan, digamos, nuevos componentes de capital, nuevos insumos, es toda nueva tecnología que se hace en los países del primer mundo, que posiblemente no está disponible en la Argentina, y eso ayuda a aumentar la productividad argentina y obviamente las exportaciones industriales argentinas también. Hoy está recibiendo un apoyo muy fuerte por parte de Brasil, porque Brasil tiene una moneda muy apreciada, entonces demanda muchos bienes argentinos.